Eduardo Capetillo tenía fama de ser un mujeriego, pero ¿será que cambió por amor a su esposa? Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán están casados desde hace más de 20 años. Su matrimonio fue uno de los primeros en ser televisado y fue uno de los más lujosos de la historia de los matrimonios de televisión. Pero pese a ser una de las uniones más fuertes de la parándula, no se han escapado de los rumores de una traición y esto se evidenció mientras trabajaron en el programa de TV Azteca en la academia, porque ahí hubo un fuerte rumor de traición que señalaban a los Capetillos Gaitán. Todo porque decían que Eduardo había tenido un desliz con una de sus alumnas, por lo que tanto él como su esposa trataron de limpiar su nombre y dejaron en ridículo en televisión nacional a la joven, esto causó que ambos dejaran el programa. Pero la fama de mujeriego de Eduardo Capetillo viene desde su juventud, es más su primer amor, la cantante Mariana Garza lo confirmó, pues en una entrevista recordó que Capetillo fue el novio que más la traicionó. Tanto que cada vez que lo veía la hacía llorar porque estaba con algunas muchachitas y dijo, me traicionó con todas mis amigas y le escribieron la canción Besos de Cenizas, pues Capetillo la traicionó en varias ocasiones y ella lo descubrió. ¡Gracias! ¡Gracias!